Seguimos aquí en The Latinos para hablar de un servicio que le puede hacer su vida mejor y también ayudarle a ahorrar dinero. Vamos a hablar con Andrew Demko de Unbeatable Insurance. ¿Por qué es imbatible su agencia de seguro? El punto que quiero aclarar mejor es que no creo que el consumidor sepa cuántas agencias de seguro hay en el mercado. Las personas solo conocen a State Farm, Geico. En nuestra agencia nosotros tenemos las grandes, pero también las agencias pequeñas que son tan buenas como las grandes y tal vez pueden ofrecer un mejor precio con mayor cobertura. ¿Qué nos puedes decir cuando la gente es detenida por manejar con algo de alcohol en la sangre, el DUI? Para seguros de DUI, nosotros también tenemos muchas agencias pequeñas que solo se enfocan en seguros de grandes riesgos y tenemos buenas coberturas para casos de DUI. Tienen también seguros para casas, home insurance, ¿no? Sí, sí. Y para seguros de casa, la mayoría de los consumidores se quedan con el mismo seguro año tras año cuando los seguros suben de precio y no saben que tienen la opción de bajar sus pagos. En Unbeatable Insurance recibes una cuota en nuestra agencia. Vamos a reducir tu seguro de casa y hacer un paquete con seguros de auto. Y finalmente, ¿dónde pueden encontrar más información? Para más información, estamos en Fort Myers y pueden visitar nuestra web en www.unbeatableinsurance.com o pueden llamarnos al 239-689-1037.